Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Photoshop y hoy estaremos hablando acerca de como hacer una imagen PNG en Photoshop por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! En el mundo del diseño y la visualización 3D es muy común utilizar imágenes PNG especialmente de siluetas de personas, animales u objetos para complementar tus imágenes o renders también para generar una imagen sin fondo como logos, palabras, etc. Por eso es que te vamos a enseñar el paso a paso para generar tu propia imagen PNG en Photoshop Entonces, una vez acá, queremos saber como crear, como generar nuestra imagen PNG en Photoshop y lo primero que vamos a hacer, pues obviamente, es irnos a la aplicación de Photoshop Ahora, una vez acá, en lo que sería nuestro Photoshop, vamos a abrir, digamos, nuestro proyecto Ok, tengo mi imagen, aquí tengo mi imagen Ahora, ¿cómo podemos agarrar esta imagen que tenemos acá? Y pues, sacarle una imagen PNG, ok ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, la manera de hacerlo es la siguiente Vas a agarrar tu imagen, la vamos a seleccionar Y nos vamos a ir a lo que sería el apartado de herramienta de selección de objetos Y cuando entremos en herramienta de selección de objetos Vamos a darle acá donde dice seleccionar sujeto, ok Y esto le vamos a quitar aquí donde dice contiguo Y le damos acá, seleccionar sujeto Y esperemos a que nuestro programa haga la selección del sujeto, ok Como puedes ver, de la persona Entonces, esperamos Y una vez acá, como puedes ver, ha seleccionado lo que sería nuestra persona Ahora, ¿qué hacemos acá para convertir esto en un imagen PNG? Pues, vamos a darle acá en la herramienta de selección Le vamos a dar clic derecho Y le vamos a dar donde dice capa vía cortar Y eso automáticamente va a poner lo que sería Al sujeto seleccionado en una capa, ok Sino que sería el fondo Y pues, en otra capa en lo que sería el fondo pero sin el sujeto Entonces, lo que vamos a hacer acá es seleccionar lo que sería nuestra capa, ok Vamos a quitar esta y seleccionamos esta Ahora sí, herramienta de selección Lo movemos Hasta donde lo queremos poner Y ya, como puedes ver, aquí estaremos creando nuestra imagen PNG Lo que tocaría ahora es Eliminar la capa 0 Y acá le vamos a dar en archivo Una vez acá, le vamos a dar donde dice guardar una copia Y ¿qué vamos a hacer? Como puedes ver, aquí nos sale Altiva, control, S Entonces, hacemos lo mismo Altiva, control, S Vamos a seleccionar acá lo que sería el tipo de formato Y queremos el formato de nuestra imagen en PNG Buscamos el formato Aquí lo tenemos Y le damos en guardar Como puedes ver, nos abre esto pero no vamos a mover nada Solamente lo vamos a dejar así Y le damos en OK Y una vez, como puedes ver Ya se ha guardado lo que sería nuestra imagen Para verlo, solamente vamos a nuestro explorador de archivo Nos vamos a imagen Y aquí, como puedes ver, sale nuestra imagen Hecha en PNG Entonces, de esta manera podemos hacer una imagen PNG en Photoshop Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós